El pasado miércoles se instaló en Sonson la Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes, un escenario creado para que este grupo poblacional tenga incidencia en las decisiones que los afectan. Actualmente los niños, niñas y adolescentes que deseen hacer parte de dicha entidad de participación se pueden inscribir en el Centro de Convivencia Ciudadana. ¿Qué es la Mesa de Participación? Es una mesa que se va a instalar en el municipio con niños de 8 a 17 años que sean voceros de las ideas, de los planes, que quieran ver hacia un futuro en nuestro municipio. Es muy importante que en el municipio se visibilice esta mesa porque podemos ser un referente a nivel regional. De igual manera, desde la Gobernación de Antioquia quieren en todos los municipios instalar estas mesas donde más adelante se va a hacer un encuentro con todas las mesas del Oriente Antioqueño y que uno o dos o algunos niños de acá del municipio nos puedan representar a nivel departamental en esta mesa con sus ideas. La instalación de la mesa contó con representantes de la Gerencia de Infancia y Adolescencia del departamento, quienes en los diferentes municipios de Antioquia han instalado este órgano de participación infantil y juvenil. Estos son escenarios donde nos articulamos todos los entes institucionales locales y departamentales para que busquemos soluciones, para que conversemos de qué es lo que está pasando con los niños y niñas y adolescentes del municipio de Sonzón. No solamente a los niños y niñas y adolescentes, sino también a los padres de familia. A los niños y niñas y adolescentes que se salgan de sí mismos, que se salgan del encierro. Hay muchas maneras de participar, no solamente con el voto para elegir un representante del colegio, sino también en un equipo de fútbol, sino también en un equipo de danza, sino también... Esas otras formas de participar no convencionales nos sacan del encierro y nos permiten encontrarnos con el otro y construir sociedad con el otro. Pero además también a los padres de familia, y es que inviten a sus niños a que participen, inviten a los niños a que se encuentren con los otros, a que vivan en convivencia. Ese escenario de convivencia, ese escenario de construcción colectiva, que nosotros a veces creemos como padres de familia que no son importantes, pero que son cruciales en el desarrollo de los niños y niñas y adolescentes, hace parte de nuestra labor. Para quienes hacen parte de la mesa, es fundamental estos espacios, que por lo menos crean cuchas y a las inquietudes, necesidades y propuestas de los niños y adolescentes de Sonson. Sobre que nosotros éramos los voceros de aquellas personas o aquellos niños que no pueden dar sus opiniones o sus votos acerca de lo que están viviendo en este momento, que necesitan espacios más participativos, como para hacer deporte, para hacer, por ejemplo, bailes de danza. Entonces me parece muy bueno este programa, ya que con esto pueden ayudar mucho a los niños, niñas y adolescentes. Me parece esto muy importante porque es una gran oportunidad nosotros reunirnos como representantes de muchos niños para exponer nuestras ideas y nuestras opiniones acerca de lo que queremos para un mejor futuro. Gracias. 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 Gracias.